¿Qué es la enfermedad de 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 la enfermedad? Solamente en Chile, un 45% de mujeres embarazadas enfrentan agresiones verbales y falta de respeto por parte del personal médico durante el proceso de parto. Otras son privadas de analgésicos para el dolor o sometidas a cirugías que no tienen ningún beneficio médico y hasta podrían ser perjudiciales. Es el caso de la episotomía, un corte vaginal que se realiza para facilitar la salida del bebé y luego se sutura Así recuerdan las palabras y acciones de sus doctores estas sobrevivientes Tu pechuga es mala, es plana, no sirve Quedaste como niñita de 15 con la costura que te hice Me tengo que ir, aguántate Y me puso 4 puntos sin anestesia Estos abusos conocidos como violencia obstétrica se manifiestan en hospitales y clínicas en toda América Latina Los defensores de la mujer argumentan que este fenómeno tiene mucho que ver con la educación que reciben los médicos Por ejemplo, estudios han encontrado que los profesores de medicina alientan a sus estudiantes a realizar procedimientos innecesarios Con tal de que practiquen sus habilidades En Latinoamérica, además, existe una cultura que reduce la sexualidad de la mujer a su rol reproductivo De modo que asumir el dolor y los desafíos del parto se considera como una especie de deber La directora del Observatorio de Violencia Obstétrica, Michelle Sadler, incluso habla de un currículum oculto en la carrera médica Son muchos los investigadores que hemos ido mostrando cómo se enseña un tipo de autoritarismo De jerarquías de la atención, de jerarquías de género también En cómo lo femenino es visto como desmedio de lo masculino Entonces, cómo se le quita mucho poder y mucha posibilidad de injerencia a las usuarias En un modelo en que justamente las desautoriza Privilegiar la comodidad e ingresos de los doctores sobre el bienestar de la madre es una práctica común Considere esto Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que los nacimientos por cesáreas no sobrepasen el 15% En América Latina la tasa de partos quirúrgicos ronda el 44% Y es que las cesáreas implican partos más rápidos Por las cuales, además, los médicos pueden llegar a ganar hasta 350 dólares más que por un parto natural Sin embargo, cuando se opta por una cesárea sin que la situación lo amerite Se expone a las mujeres a riesgos de infección, hemorragia y complicaciones futuras Ante este panorama, organizaciones sin fines de lucro y grupos de derechos humanos en América Latina Han liderado la lucha por visibilizar y definir la violencia obstétrica Por ejemplo, investigaciones realizadas por asociaciones de mujeres en Ecuador y Argentina Llevaron a que las Naciones Unidas reconociera este término y publicara guías oficiales para remediar la situación Además, este movimiento ha generado que diversos gobiernos a lo largo de la región tomen medidas legislativas En 2007, Venezuela fue el primer país del mundo en reconocer el término violencia obstétrica Estableciendo sanciones a sus perpetradores Desde entonces, Argentina, Panamá, Bolivia, El Salvador y varios estados en México Han promulgado leyes similares Algunos en la comunidad médica han mostrado resistencia En 2018, médicos brasileños calificaron el término violencia obstétrica Como una agresividad hacia su profesión, que raya en la histeria No obstante, hay doctores promoviendo modelos que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres Entre ellos, el doctor Norberto Reyes Paredes El parto humanizado se define como un modelo de atención obstétrica En donde la diferencia específica es que se toma en cuenta la opinión De la embarazada y de la familia Acerca de las diferentes opciones que tenemos para la atención del nacimiento de su hijo Colocar a las madres en un papel protagónico ha adquirido particular importancia Pues las medidas que están tomando clínicas y hospitales para frenar la propagación de la COVID-19 Ya están poniendo en riesgo estándares de cuidados maternos Hay ciertas recomendaciones básicas como por ejemplo Que la mujer esté siempre acompañada por una persona de su elección Que se eviten intervenciones de rutina innecesarias Que no sea separada de su recién nacido Y que se promueva la lactancia y el contacto piel con piel Que están siendo tremendamente vulneradas en distintos contextos Sadler argumenta que esta situación tiene repercusiones sobre la salud mental de las madres Durante la pandemia el número de mujeres sufriendo de estrés, ansiedad y depresión posparto Que atiende su organización se ha cuadruplicado Son muchos los que se cuestionan por qué en Latinoamérica Una región donde culturalmente la figura materna es santificada La violencia obstétrica es tan persistente Es hora de respetar a las madres en la práctica Y no solo en el imaginario popular La violencia obstétrica es tan persistente 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 La violencia obstétrica es tan persistente